Llegar a una isla paradisiaca es el sueño de todos. Pero, en esta isla, no todo es lo que parece. 24 participantes aceptaron la invitación pensando que pasarán la mejor experiencia de sus vidas. Lo que no saben es que en este reality, perderlo todo es solo el comienzo. Y es que Telemundo estrena este nuevo show de supervivencia que va a poner a prueba las fortalezas físicas y mentales. Es la isla de desafío extremo y se estrena ya en julio. No se lo puede perder ni con el guapo de Javier Poza. ¡Que llegue julio!